Música 14 cabañas de Chubut, Santa Cruz y Río Negro Este año nos visita por primera vez una cabaña que se hizo casi 1500 kilómetros La gente de Coyhaique la invitamos y gustosamente aceptaron venir Con su familia, con los chicos y con un montón de animales en un acoplado Se hicieron casi 1500 kilómetros para estar acompañándonos Así que lo lindo y el resumen es que esta muestra sigue creciendo Cada vez tenemos más cabañas, más animales y amigos nuevos La gente de Coyhaique que le toca venir este año por primera vez Ojalá los tengamos ya como victorio de nuestra muestra Sí, vinimos por primera vez a Esquel a conocer la sociedad rural y a participar Trajimos unos lotes de MPR, trajimos una borrega media lana y un carnero media lana La verdad que tuvimos un resultado muy positivo porque en las dos competencias ganamos El carnero media lana salimos gran campeón Entramos a la pista hasta en la competencia del Supremo Que es una de las rurales que junta todos los premios Así que muy contentos y muy satisfactorios el trabajo realizado La verdad que nos proyectamos a poder competir con lana entera En las rurales venideras Pero sí, es una pista muy exigente Donde hay mucho material Es una de las rurales no solo que acompaña el clima, el lugar Sino la calidad y la genética que hay es algo impresionante Tenemos que plantarnos en un contexto internacional Por más que nuestras condiciones no sean las más apropiadas para poder importar o exportar Pero acá no hay que cerrarse, hay que seguir mirando dentro de unos años Es lo que nos queda Aparte es lo que todos están haciendo Todos traen de afuera y todos tratan de mostrar Y en la competencia se ve Acá hay animales que son Son netamente de transferencias Y son importados al 100% Pero bueno, vale la pena Es un lugar muy lindo La verdad que se nota el ambiente productivo De ganaderos, productores Que eso tiene mucho peso en una rural Muy bien, contento con esta nueva exposición 90 años y es la cabaña en la que yo estoy casi No sé si estuve en los 90 pero es la mayoría de todas las exposiciones acá en Esquel Cabaña El Cóndor, que fue fundada por mi bisabuelo en el año 1912 Ya cumplimos 100 años Trajimos 3 carneros Un 4 dientes, un 2 dientes Y un media lana Que es una nueva modalidad Una nueva categoría, digamos En realidad es por los costos Y mucho más fácil para No tiene prácticamente preparación Como los lana entera Y bueno, sobre todo Es menos costo y menos trabajo Prácticamente no hay preparadores de carneros Así que yo calculo que con el tiempo El media lana va a ir avanzando Porque es mucho más práctico Mucho más rápido y menos costo Saqué el campeón 2 dientes Y reservado gran campeón con el media lana El año pasado me invitaron para ir de jurado a dos exposiciones Una cerca de Perth, del otro lado de Australia Y otra cerca de Sydney Y la verdad que fue una experiencia muy buena Y en la segunda exposición es donde se elige el supremo de Australia Donde se juntan los mejores carneros de cada estado Y ahí se elige el supremo Que es el mejor carnero que salió en Australia de ese año Y ahí fuiste jurado Sí, ahí fui jurado Yo creo que realmente los carneros acá En los últimos 6, 7 años Con todas las importaciones que se han hecho El merino acá Tanto en Astado como en Mocho Ha mejorado notablemente en los últimos años Y acá, en esta rural Yo calculo que hay varios carneros Que no hay que envidiarle a ninguno de los australianos La verdad que hay muy buenos carneros Con todas las contras que tienen estos No es solo... Los campos acá son tan distintos Los australianos se están consiguiendo animales del mismo tamaño Que se consiguen allá Y bueno Y otros son los problemas económicos que tenemos Eso también En Australia no los tienen Pero la verdad Lo repito Que acá hay carneros Que competirían Sin ningún problema En las rurales de Australia Y la verdad Ha visto un nivel de carneros en merino Ha estado como polmerino muy importante Yo diría En nivel Una de las exposiciones más importantes Los últimos Yo diría 15, 20 años Donde se destacaron dos animales Uno fue De la cabaña de manantiales Que fue el gran campeón Este merino ha estado De cuatro dientes Gran campeón De la muestra Y ganó el vellón supremo Y bueno Nosotros hemos sacado El reservado gran campeón Con un carnero también de cuatro dientes Este... Y bueno Los dos carneros se han destacado Así que aprovecho públicamente Para felicitar a Motino A Rubén Y todo su equipo Este... Por el premio que han logrado ¿No? Indudablemente Año a año Este... Sobre todo Lo que es Uruguay Y Brasil Ellos saben reconocer El nivel genético Que tenemos nosotros Y bueno Se van abriendo líneas Líneas de exportación De determinados animales Que bueno Yo creo que va a ir en aumento ¿No? Son 90 años No son poca cosa Hay que pensar Que acá han trabajado Generaciones de dirigentes De cabañeros Este... Y bueno Nosotros tenemos la responsabilidad De seguir avanzando Este... De seguir mejorando Hay que destacar El gran trabajo Que ha hecho la Comisión Directiva De la Sociedad Rural de Esquel Para darle Más allá del marco paisajístico Que tiene este Darle el marco institucional La presencia de altos funcionarios A nivel provincial Bueno La verdad Se ha dado un marco muy lindo El clima acompañado Que eso ayuda Y esperemos que hoy Culmine todo Con un éxito en las ventas ¿No? Hemos llegado al final De lo que fue Este primer programa especial De Patagonia Sur Sur Desde la Expo Ovina De Esquel La próxima semana Seguiremos desde aquí Porque nos queda Muchísimo material De esta exposición Que está ubicada En la provincia del Chubut En la Patagonia Argentina Como siempre les digo Hasta la semana que viene Que está ubicada en la provincia del Chubut